El Real Madrid y el Chelsea cumplieron con su papel de favoritos al vencer 3-1 al Schalke y 2-0 al Galatasaray y se clasificaron para los cuartos de final de la Liga de Campeones en una jornada marcada por la grave lesión del delantero madridista GC. El partido en la capital española por otra parte no tuvo demasiada historia ya que la eliminatoria había quedado sentenciada con la victoria de los merengues de 6-1 en Alemania. Cristiano Ronaldo con un doblete y Álvaro Morata marcaron para el conjunto merengue y Tim Hoagland consiguió el descuento para los visitantes. El encuentro en Londres se presentaba más igualado tras el 1-1 de ida pero sólo existió un equipo en el campo y ese fue el Chelsea que logró un merecido triunfo por 2-0. Los ingleses sentenciaron en el primer tiempo con los goles del camerunés Samuel Eto'o y de Gary Cahill. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.